Hola, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos. Acabamos de finalizar con nuestra transmisión en la Platea Alta, en la Rapanui. Tuvimos que transmitir desde ese lugar, ustedes saben, por la sanción ilógica de Conmebol, que tenemos hasta fin de año, por habernos filmado el día del partido entre River y Nacional en Montevideo, en Uruguay. Ellos se creen dueños de nuestra imagen. Entonces vinimos aquí al estadio de Colo-Colo, pagamos nuestra entrada en el sector más caro, y estuvimos transmitiendo a lo largo de todo el partido. Bueno, indudablemente cuando hace el gol River, hubo que hacerle entender a la gente que yo estaba llevando adelante la transmisión partidaria independiente de River, que simplemente lo que hice era mi tarea, mi trabajo, que fue gritar el gol de Germán Alejo Pechela. Un partido trabado, un partido de copa, en donde había que jugarlo con los dientes apretados. Si verdaderamente yo tengo que dar el punto de vista clave, me parece que el muñeco se equivoca con el armado inicial. Creo que había que poner una mitad de la cancha mucho más aguerrida. Yo me hubiese inclinado por Simón por derecha, Simón de doble 5, a mí no me termina de convencer. Simón de volante por derecha, viene funcionando muy bien en ese estatus con Bustos. Ha crecido Simón como futbolista, pero de volante por derecha. Por eso digo, pensaba, imaginaba por ahí un equipo más aguerrido, con Armani, con Bustos, con Pechela, Paulo Díaz y Acuña. En la mitad de la cancha, el doble 5 de Craneviter junto a, si se quiere hoy, Villagra, por más que lo esté todavía, demostrando lo que esperamos por un futbolista por el cual se desembolsaron 10 millones y medio de dólares. Por derecha, Simón y por izquierda, Mesa. Y adelante, yo vengo insistiendo hace rato, pero se ve que no es del paradar del muñeco. No sé si no es del paradar o es que los futbolistas que llegaron a lo largo de este año, las incorporaciones que llegaron a lo largo de este año, no serán deridas en cuenta por Marcelo Gallardo. Llámese para ello, llámese Santana, llámese Catoni. Bueno, ya lo vimos con respecto al futbolista Carboni, que se terminó yendo, Felipe Peña, que se terminó yendo. Bueno, todas las incorporaciones que llegaron a lo largo de este año dan la sensación de que, para marcar precedentes, el muñeco Gallardo no las va a tener en cuenta. Pero a mí, para un partido como el de hoy, me hubiese gustado que esté Vareiro arrastrando, muriendo, peleando, intentando abastecer a Miguel Ángel Borja en la delantera. Después, por un momento, se ve que, bueno, el muñeco va a sorprender. Todos hablan de Echeverri. El muñeco no va a poner un joven. Este es un partido para hombres. No va a poner a Polidio, que el otro día entró bien, que hizo ese lindo gol. Bueno, no. El muñeco terminó yendo a ese gol por Echeverri, por Simón de Dole, Simón, con Karen y Víctor. Y, bueno, con Messi y con Nacho Fernández. Que Nacho Fernández, sí, claro, el otro día, frente al Atlético de Tucumán, tuvo su mejor partido a lo largo del 2024. Pero me parece que me dio demasiada confianza, después de aquel partido, el partido del viernes, para que repita hoy Ignacio Martín Fernández, que se pareció mucho más al Nacho que estuvimos viendo a lo largo de todo este año, que, en definitiva, al Nacho que vimos en el encuentro de liga en el Estadio Monumental frente al Atlético de Tucumán. Un partido que creo que le pate lo más justo. Tuvo algunas jugadas de riesgo Colo Colo, en donde Armani dio la talla, en donde demuestra que es un arquero de Copa Libertadores de América. Y River también tuvo sus aproximaciones. Más que nada, en el inicio del partido. Creo que River arrancó con todo, que River quería hacer el gol de arranque. Quería golpear primero, para intentar golpear dos veces. Y después, a medida que se fue acercando el Colo Colo, creo que las chances de mayor riesgo, justamente, fueron las del cacique, a diferencia de las que había tenido River. Indudablemente, termina el primer tiempo con el gol de Pechela, mandándola a guardar con la rodilla ahí al lado del palo izquierdo del arquero Cortés. Y ya en el segundo tiempo, con este gol, que se grita, que no se grita, por el VAR. Estaba habilitado. Palacio, de mitad de cancha hacia adelante, lo más atractivo que tiene Colo Colo, el número 7, que quiso llevarse el equipo de la River y por una negligencia, indudablemente, jugó estos cuartos de final frente al Millonario. Y después, una defensa firme y prolija. Falcón, firme y prolijo a lo largo de todo el partido. Wainberg, la verdad que hizo una gran tarea el lateral por izquierda. Después, Saldivia acompañó, debía ser expulsado con esa plancha fatal frente a Echeverry. Bueno, Cortés estuvo cuando lo llamaron y creo que lo más flojito que ha tenido la defensa de Colo Colo fue Isla, en el lateral por derecha. Correa, con buenos movimientos, firme, interesante. El delantero argentino, Gil, que juega siempre bien frente a River. Pavés, creo que anduvo hoy siendo un futbolista no tan interesante. Y no sé si me olvido de alguien, creo que no. Por el lado de River, un Acuña, que creo que fue la figura del partido. Jugó a un muy buen encuentro, Acuña con la coseta del Millonario. Bueno, Pechela y Paulo Díaz, firmes y seguros. Me gustó mucho Paulo, lo que dijimos de Armari, también uno de los puntos altos. Y Bustos, que no jugó mal, pero no sobresalió tanto. Para mí Bustos el otro día fue jugador del partido frente a Atlético de Tucumán, el Antonio Vespucio Liberti. Craneviter con un buen partido, Mesa flojo, Nacho flojo, Simón flojo, Echeverry flojo y Borja, que no hizo lo que tiene que hacer. Porque la realidad es cuando Borja juega solo arriba, no me termina de convencer, nunca me terminó de cerrar. Borja como único delantero. Y cuando no hace goles, y bueno, Borja no hace lo que tiene que hacer. Y no se destaca con nada más en cuanto a su función. En general no suele fallarle al rectángulo, hoy le falló en un par de ocasiones. Bueno, esperemos que vaya con la sangre en el ojo al partido del martes que viene a la revancha. Y que ahí se le den todas aquellas que no se le dieron en la jornada de hoy. Nos vamos con un sabor un poquito amargo porque lo ganábamos y lo empataron. Pero creo que el empate es lo más justo y no me caben dudas a mí. A mí no me caben dudas de que River va a ganar en el Estadio Monumental y que se va a meter en la semifinal de la Copa Libertadores de América. Una más para el cuaderno. Transmitimos en medio de los hinchas colocolinos en la platea Rapanui. Aquí en el Estadio de Colocolo, en pleno centro de Santiago, en la capital chilena. Tercera vez que venimos con su tenia monumental. Estuvimos en el 2022 cuando River enfrentó al Colocolo y cuando el millonario le ganó por 2 a 1. Desde los pupitres de prensa, estuvimos en el 2019 cuando el millonario goleó a Palestino. También desde los pupitres de prensa de este estadio. A todos ustedes, gracias por acompañarnos continuamente, por hacerse miembros. Tienen contenido exclusivo, van a participar en sorteos exclusivos. 2.000, 4.000 y 6.000 pesos por mes es prácticamente nada. Miembro Gallardo, miembro Alonso, miembro Labruna. Gracias por poner pulgar arriba, por difundir este periodo inmonetamente independiente. Por suscribirse, por activar la campanita y fundamentalmente por comentar. Porque yo leo uno y cada uno de sus comentarios. Aguante River, un abrazo grande, vamos por más. Y reitero, el único periodista argentino que tuvo todos los partidos de esta Copa Libertadores de América transmitiendo al millonario desde el estadio es quien le habla para la sintonía monumental. Y no es la primera vez. Porque nosotros hace 15 años que transmitimos por todos los partidos de todos los estadios, por todas las instancias y por todas las competencias al millonario con gran sacrificio de manera independiente y desde el estadio. Un abrazo grande.